Incidente en Necrom de Jonquilla Boce La situación sencillamente es esta, dijo Falsith con su rostro tan cincelado y decidido como si se tratara de una estatua. Todo el mundo sabe que el cementerio occidental de la ciudad está encantado por unos seres malévolos desde hace muchos años. La gente ha acabado por aceptarlo. Entierran a sus muertos por el día y se van antes de que salgan Maser y Secunda y aparezca el mal. Las únicas víctimas que caen presa de los demonios son los estúpidos y los extranjeros. Entonces parece una solución natural para librarse de los indeseables, rió Nithra. Una mujer alta de mediana edad, de mirada fría y finos labios. ¿Y dónde está el oro con el que nos recompensarán por salvarlos? En el templo han vuelto a abrir un nuevo monasterio cerca del cementerio y necesitan limpiar el terreno de demonios. Ofrecen una fortuna, así que acepté el encargo advirtiéndoles de que traería a mi propio equipo, con el que compartiría la recompensa. Por eso os he buscado a cada uno. Por lo que he oído, no hay mejor espadachín que tú en Morrowind, Nithra. Nithra sonrió de una forma desagradable. Y tú, Osmic, eres un ladrón de renombre al que nunca han encarcelado. El hombre calvo tartamudeó, como si fuera a rechazar la acusación, antes de sonreír adviertamente y añadir. Yo te haré entrar donde quieras. Sin embargo, a partir de ahí, depende de ti. No soy un combatiente. Cuando ni Nithra ni yo podamos encargarnos de algo, estoy seguro de que Masiza demostrará su temple, dijo Falsith, volviéndose hacia el cuarto miembro del grupo. Goza de unas referencias excelentes como hechicera de gran poder y habilidad. Masiza era la imagen de la inocencia con su cara redonda y sus grandes ojos. Nithra y Osmic la miraron con desconfianza. Especialmente al ver su expresión de miedo mientras Falsith describía la naturaleza de las criaturas que rondaban el cementerio. Obviamente nunca antes se había tenido que enfrentar a ningún adversario que no fuera un hombre o un elfo. Si sobrevivía, pensaron para sí mismos, sería algo bastante sorprendente. Mientras los cuatro avanzaban con dificultad hacia el campo santo al anochecer, aprovecharon la oportunidad de interrogar a su nueva compañera. Los vampiros son criaturas asquerosas, dijo Nithra. Portadoras de enfermedades, ¿sabes? Dicen que por el oeste han transmitido indiscriminadamente, junto con su maldición, numerosas afecciones. Aquí no han llegado a ese extremo, pero pese a todo es mejor no dejar sus heridas sin curar. Doy por sentado que sabrás algún hechizo de restauración por si nos muerden alguno de nosotros. Sé algo de restauración, pero no soy curandera, dijo Masiza tranquilamente. ¿Eres más bien una maga de batalla? le preguntó Osmic. Puedo provocar algún daño si estoy muy cerca, pero tampoco soy demasiado buena en eso. Soy más bien técnicamente una ilusionista. Nithra y Osmic se miraron claramente preocupados al llegar a las puertas del cementerio. Había sombras que se movían, espectros perdidos entre las ruinas y los restos, caminos desmoronados al final de senderos destruidos. No era un lugar laberíntico, podía ser un cementerio deteriorado cualquiera, pero incluso sin mirar a las lápidas había algo que llamaba la atención. Ocupando el horizonte, se encontraba el mausoleo de un oficial cirodílico menor de la segunda era, ligeramente exótico. Aunque pese a todo, armonizaba con las tumbas Thunmer. De un estilo elogioso ya en decadencia. Se trata de una escuela sorprendentemente útil, susurró Masiza en su defensa. ¿Sabéis? Está relacionada con la habilidad mágica de alterar la percepción de los objetos sin cambiar su composición física. Consiste en borrar los datos sensoriales, por ejemplo, oscurecer algo o suprimir el sonido o el olor del aire. Puede ayudar en caso de... Una vampira pelirroja salió, saltó saliendo de las sombras que se encontraban frente a ellos, golpeando a Fálix, a Fálxith por la espalda. Nithra desenfundó rápidamente su espada, pero Masiza se la adelantó. Con un gesto de su mano, la criatura se detuvo, inmóvil, con las mandíbulas a escasos centímetros de la garganta de Fálxith. Fálxith sacó su propia espada y acabó con ella. —¿Eso es ilusión? —preguntó Osmic. —Exactamente —afirmó Masiza sonriendo. —No ha modificado en absoluto la forma del vampiro, tan solo su capacidad de movimiento. Como os comentaba, es una escuela muy útil. Los cuatro subieron por el camino que iba de la puerta principal a la cripta. Osmic rompió la cerradura y desmontó la trampa de veneno. La hechicera lanzó una onda de luz por los pasillos plagados de polvo, que hizo que las sombras se desvanecieran y sus habitantes salieran. Casi de inmediato fueron atacados por un par de vampiros que aullaban y gritaban frenéticos debido a su lujuriosa sed de sangre. La batalla se animó. Tan pronto como derribaron a los dos primeros vampiros, atacaron los refuerzos. Estos eran poderosos guerreros de extraordinaria fuerza y resistencia. Pero el hechizo paralizante de Masiza y el armamento de Flaxseed y Nithra deshicieron sus filas. Incluso Osmic contribuyó en la lucha. Están locos, jadeó Masiza cuando la lucha concluyó por fin y consiguió el recuperar el aliento. —¡Cuarra, el linaje de vampiros más salvaje! —dijo Flaxseed. —Debemos encontrarlos a todos y exterminarlos. Al adentrarse en las criptas, el grupo cazó sin descanso más criaturas. Pese a que su apariencia variaba, todos parecían confiar en su fuerza y en sus garras a la hora de atacar, y el ingenio parecía no formar parte del estilo de ninguno. Cuando rastrearon el mausoleo entero, destruyendo a cada una de las criaturas que lo habitaban, los cuatro finalmente se abrieron camino hasta la superficie. Solo quedaba una hora para el amanecer. Ya no se oían ni los gritos ni los aullidos. No había nada que se les echara encima. Cuando tuvo lugar el ataque final, fue tan diferente de los demás que a los buscadores les pilló totalmente por sorpresa. La anciana criatura esperó hasta que los cuatro se encontraron casi fuera del cementerio. Hablando amigablemente y planeando cómo repartirían su recompensa. Reflexionó cuidadosamente sobre quién representaría la mayor amenaza, y a continuación se lanzó contra la hechicera. Si Flaxseed no hubiera apartado su atención de la puerta, la habría hecho pedazos antes de que hubiera tenido la ocasión de gritar. El vampiro embistió a Masiza saliendo de una roca, sus garras arañando su espalda, pero detuvo la agresión para frenar el golpe de espada de Flaxseed. Llevó a cabo esta maniobra poniendo en práctica sus brutales métodos, arrancando el brazo del guerrero de cuajo. Osmik y Nithra comenzaron a luchar, pero se dieron cuenta de que la batalla estaba perdida. Tan solo cuando Masiza se levantó de nuevo, débil y sangrando tras un montón de rocas, se reanudó la batalla. Lanzó una bola de llamas a la criatura. Esto la puso rabiosa e hizo que se volviera contra Masiza. Nithra vio la oportunidad y la aprovechó, decapitando al vampiro con un golpe de su espada. Así que sí conocías algún hechizo de destrucción tal y como nos contaste, dijo Nithra. Y también unos pocos curativos, comentó débilmente. Pero no puedo salvar a Flaxseed. El guerrero murió ante sus ojos, entre el ensangrentado polvo. Los tres permanecieron en silencio, mientras viajaban hacia Necron, atravesando la campiña a la luz del atardecer. Masiza sintió como el vibrante dolor de su espalda se intensificaba mientras andaba. Después, un entumecimiento gradual helado se extendió por todo su cuerpo. Tengo que ir a ver a un curandero para que compruebe si me ha contagiado algo, afirmó al llegar a la ciudad. Reúnete con nosotros en la polilla y el fuego mañana por la mañana. Iremos al templo para hacernos con la recompensa y ahí la dividiremos, dijo Nithra. Tres horas después, Osmik y Nithra se sentaron en su habitación de la taberna para contar y recontar felizmente sus marcos de oro. Dividida entre tres, la suma era bastante cuantiosa. ¿Y qué ocurrirá si los curanderos no pueden hacer nada por Masiza? Sonrió en sí misma a Osmik. Algunas enfermedades pueden ser traicioneras. ¿Has oído algo en el vestíbulo? Le preguntó Nithra rápidamente, aunque cuando miró no había nadie. Se volvió cerrando la puerta tras ella. Estoy segura de que Masiza vivirá si ha ido directa al curandero, pero podíamos huir esta noche con el oro. Tomémonos la última copa a salud de la pobre hechicera, dijo Osmik, conduciendo a Nithra fuera de la habitación y dirigiéndose hacia las escaleras. Nithra se rió. Esos hechizos de ilusión no le ayudarán a la hora de seguirnos, pese a lo útiles que decían que eran. Parálisis, luz, silencio, no sirven de mucho cuando no sabes a dónde mirar. Cerraron la puerta tras de ellos. La invisibilidad es otro hechizo de ilusión, dijo la voz incorpórea de Masiza. El oro de la mesa se suspendió en el aire y desapareció a medida que lo metía en su bolso. La puerta se volvió a abrir y a cerrar y todo quedó en silencio hasta que Osmik y Nithra volvieron pocos minutos después. He de decir que me gustaría que hubiese más hechizos por el estilo. En plan, no sé dónde lo leí, que hay un hechizo de parálisis, de alteración, que es básicamente paralizar al enemigo, pero hay un hechizo que es lo mismo, pero que es de la escuela de ilusión. Que en vez de paralizar físicamente el cuerpo de la persona, en plan como congelarlo en el tiempo o hacer que no se mueva más, lo que hace es paralizar la mente, hacerle creer que no se puede mover o incluso alterar el cerebro. También hay otras cosas que me gustaría, ilusión. Cuando hablan de la escuela de ilusión también me gustaría que hiciesen como ilusiones, crear fantasmas, espíritus que no hacen daño pero que distraen al enemigo. Eso estaría bien.